Vamos a preparar camarones con ketchup. Le vamos a poner poquito aceite, le vamos a poner como dos cucharaditas de mantequilla, la cazuela ya está prendida, ya se está calentando, vamos a esperar que se derrita bien toda la mantequilla. La mantequilla ya está derretida, le vamos a poner tres dientitos de ajo picado y le vamos a poner también la cebolla, que es como un cuarto de cebolla, es una pequeña, entonces es un cuarto de cebolla blanca. Lo vamos a dejar que se sofría un poquito, nada más. Y vamos a revolver muy bien. Ya que miren que empezó a cambiar un poquito de color, le vamos a poner los camarones, yo aquí tengo una libre de camarones, ya están lavados y desganados. También un viejito. Y los vamos a dejar que se sofrían poquitito, poquitito. Acuérdense que los camarones están muy, muy rápidos, ya no dieron mucho para cocinarse, miren, y empezó a cambiar de color. Ahora le vamos a dar la vuelta un poquito, para que todos queden parecitos. Estos camarones los estoy preparando y nos los vamos a comer con un arroz, aquí ya estoy preparando, es un arroz blanco nada más. Entonces, con eso es como que les vamos a acompañar. Ya que cambiaron un poquito de color y les diste la vuelta, les voy a poner un poquito de paprika para que agarre el colorcito. Les voy a poner un poquito de sal de ajo. Y también les vamos a poner de este sazonador, que es sazonador de pescado, pero pues también para los camarones, ¿verdad? Y recuerden, yo a mi comida no lo sazono con sal, solamente con esto. Y nuestro ingrediente estrella, ketchup. Le vamos a poner suficiente. Y si miren, este caldito de mantequilla que está aquí, le da un muy buen sabor. Vamos a revolverlo, ya se me están empujando. Vamos a revolverlo muy bien. Y recuerden que los camarones no necesitan mucho tiempo para cocinarse. Entonces nada más que se revuelvan todos los ingredientes para que agarren bien el sabor. Asegurarnos que todos estén cubiertos con la crecha. Y también para que todos los condimentos que le pusimos se revuelvan, así tengan todos el mismo sabor. Los vamos a tapar solamente por un minutito. Ya pasó el minuto, los camarones ya están bien ricos. Miren la salgita que tiene. Entonces ahora solamente los voy a apagar. Y vamos a esperar que nuestro arroz esté listo para poder servir. Aprovecho. 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 Aprovecho.